muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal bienvenidos a the world within 2 bueno ya sabéis serie que estamos jugando en el canal estamos a fondo ahora mismo con ella y nos quedamos aquí en la puerta del ayuntamiento ya tuvimos un cara a cara con estefano el perturbado fotógrafo ese que se cae un artista y a ver ahí parece que hay algo pero no voy a poder saltar la valla yo pensé que a lo mejor ahora no hay un cuerpo pero poco más y bueno como os contaba parece que nuestro siguiente punto destino es el cine pero para llegar hasta el cine tenemos que volver a pasar por la médula y buscar la salida de 5 bueno vamos a ver estoy revisando por si ahora ves estabilizado un poco el sistema parece que todo está como más firme y a lo mejor pudiéramos encontrar algo interesante por aquí sigo mirando a ver que puede haber por si hubiera algo interesante para coger a mejor pues no sé una estatua de las vírgenes o munición que haya por ahí suelta madre mía que gusto tiene este hombre vale pero veo que no que no hay ningún tipo de recurso por aquí que lo que había ya lo cogí así que pues tampoco voy a perder más el tiempo a ver si bueno no veo nada interesante a ver nada monta de caja pero nada venga vámonos porque aquí veo que no hay nada interesante voy a tirar un poquito ahora más de ballesta porque estoy últimamente tirando demasiado de escopeta claro sin duda es la mejor arma del juego y más cuando se te echan encima así que de momento lo que voy a hacer es explorar un poquito más a fondo esta zona vale ahí tengo algo por explorar venga vamos hasta el final por si hubiera entre los coches o algo a ver bolsa médica vamos a ver a ver donde me lo ha fijado ah miren he hecho bien el mini por aquí eh a ver por aquí tiene que haber alguien de mobius un cuerpo mira a ver si tiene esto la mejora para las jeringuillas si puedo llevar cuatro venga dime que si bien 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 ya puedo llevar cuatro estoy dejando jeringuillas por ahí porque voy hasta arriba de ellas a ver nada nada por aquí a ver sobre esos coches es raro está esto muy tranquilo eh no sé yo si eso es buena o mala señal eh no sé yo si eso es buena o mala señal eh no sé yo si eso es buena o mala señal eh vale voy a seguir por aquí a ver a ver ahí hay algo ¿podés pasar? ¿podés pasar? mira otro hermoso día otro hermoso día otro hermoso día ah no recuerdo la última vez que estuvo nublado o hizo frío siempre está genial es una bendición haber nacido y crecido en union nunca he salido de este lugar ni quiero pienso morir aquí ah hueles eso huele a primavera los parterres que plantaron son muy especiales ¿verdad? muy bien pues un recuerdo residual nada más no hay nada más a ver ahí brilla algo vale pólvora no hay cuatro coches pero nada interesante venga vámonos vámonos porque ya hemos visto todo lo que había que ver por aquí a ver ¿puedes pasar por ahí? sí este ya le mira este cubo ¿no? sí encontré pólvora me parece para adentro bueno mira el cajón más pólvora muy bien venga para abajo creo que si le doy al círculo eso es se deja caer muy bien bueno está sonando por ahí la melodía es que no sé como cuánto gel tengo 7700 no voy a acumular más todavía de momento vale café voy hasta arriba punto de guardado no me hace falta venga pues sigamos hay que meterse aquí bueno vamos a darle tiempo a que cargue el programa salida B5 no 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 es que no más bueno Vale, esta es la salida B2. Muy bien. Nosotros buscamos la B5. A ver, a ver, a ver, a ver. Informante de Mobius caído con munición de pistola. Vale, no hay nada más. Vale, y aquí tampoco hay nada más, ¿no? Venga. Este debe de ser el pasaje del que hablaba O'Neill. Vale. Túnel de acceso o este? ¿Lili? Este sitio me está afectando a la mente. Bueno, vamos a hacer esto, a ver. Ahí me pasa un poquito. Bueno, no os preocupéis por la batería del DualShock. A ver, ahí. Estupendo. Patada. Muy bien, venga. Box, caja de munición. Bueno, de munición o de armas, no lo tengo muy claro. Bueno, la de armas suele ser de otra forma, sí. Esta es de munición. Bien, gel y piezas de armas. Muy bien. ¿Qué hay más por aquí? Tubería. ¿Tengo que gastar virotes de la ballesta? Sí o sí, ¿eh? En cuanto pueda. A ver. Nada por ahí. Eh, 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 eh. Estoy oyendo algo. A ver. Ha infectado por aquí. Bueno. Vale. A ver, ahí vería algo. Piezas de armas. Muy bien. Bueno, tengo un hacha. Si se me tira alguno encima... Verás que a esta se lo voy a pegar. Aunque sea. Mira. Fuera luces. A ver si le puedo coger por la espalda dando un pequeño rodeo. Ahí. Cuidado. ¿Cuántos hay? Hay más de uno, ¿verdad? Hace la vuelta, condenado. Vale, ya me va a ver. A ver, me escondo aquí. Bueno, que hay dos. Si pudiera coger a este desde la vuelta. No veo nada. Genial. ¿Y qué pasa con el virote, tío? No le he hecho absolutamente nada, tío. Es un poquito la mierda, anda. ¿Qué coño he hecho ahí? Vale. Entonces he clavado. Bueno. Hacer puñetas. Espérate. Desde aquí no me voy a complicar. Tengo francotirador, hombre. ¿Pas qué me voy a complicar la vida? A ver. A ver. A ver. A ver. Mira, y aquí tenía un bidón de estos que podía tirar. A ver. Dale. A ver. Dale la patada. Sería inútil. Dale. Bueno, pues nada. Ahí se queda. A ver. ¿Qué es esto? Puerta cerrada, trancada. Ahí no puedo hacer nada. Que la ballesta. Corte de alcance. Si no, la escopeta. Vale. A ver. Bueno. ¿Qué demonios es esto? Eso digo yo. Parece nata montada. ¿A que sí? Cuidado, que en las zonas blancas, por lo que estoy viendo, se frena, Sebastián. Bueno. Aquí hay algo para coger. Me lo llevo. Parece nata montada. Ya, pues lo llevo. Bueno. Buen. No, 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 no. ¿Por qué no puedes comprenderlo? Sé que es difícil de aceptar, Mayra, pero... Ella ya no está. Nuestra pequeña se ha ido. Pero tengo pruebas. Mira. Mayra, estás obsesionada. Necesitas descansar. Cuando lo superes, sabrás aceptar... No, nunca lo aceptaré. Si tú no me ayudas, descubriré la verdad por mi cuenta. Mayra... Tenías razón. Recordemos que Mayra también era policía, ¿eh? Pero... Venga, una diapositiva que ya veremos más adelante. ¿Por qué veo esto ahora? Todo tendrá su explicación. ¿Eh? ¿Eso qué es? Vale. No hay nada ahí, ¿no? Vale. Sigamos. Patada. Genial. Mal me huele eso. ¿Qué mal me huele eso? ¿Qué mal me huele? No me digas. Está cerrado. ¿Qué demonios es eso? Cielo santo, el tamaño de esa cosa. Quizás pueda pasar sin que me vea. Vale. Hay que hacerlo muy despacio. Tengo botellas. Sí. Vale. Y ya nada. Vamos a ver. Si puedo dar un rodeo. Vale. Genial. Se queda atascado, tío. ¿Qué por culo me da eso, tío? Vas a ir rodeándolo. Eso es. Un regate para aquí, un regate para allá. No te canses ahora, Sebastián, macho. ¿Esto no es una escalera para subir? No. Me he equivocado yo. Bueno. Quita muy poquito. No puedo permitir que me den para el golpe. A ver. Joder con la puta resistencia, macho. Que se canse a cada dos por tres, tío. Vamos, hombre. Tengo que salir de aquí. A ver. Se me charraco. Si no hay nada. Tampoco por ahí. No. A la puerta. No podría ser tan fácil, ¿verdad? A ver, no te muevas tanto. A ver, no te muevas tanto. Creía que este puto sitio tenía que ser estable. No se ha hecho un guardado. Uf, muchas cosas por ver, ¿eh? No tengo mapa, claro. Ah, sí, sí tengo mapa. Es por aquí. Alguien está disfrutando del espectáculo. Ah, una cámara. Muy bien. Antes de seguir por aquí, como sé que es por ahí, vamos a mirar por aquí. A ver qué veo. Pues paso cortado. Mira. La destrucción se ha extendido hasta aquí también. No sé cuánto tiempo durará este lugar. Por lo que dure. Y esta es la salida 72. No puedo hacer nada. Solo hay un camino, está claro. Venga, continuemos. Mira, doy 5. Esa es la salida que buscamos. Voy a entrar aquí un momento. Anda. Está cerrado. Bueno, pues nada. Vamos así. A ver, a ver. Un poquito más. Ahí. Fácil. Ahora pillo el tuquillo a estos. Bueno, puzzle no sé llamarlo puzzle. Informe número 532. Desplazamiento. ¿Vale? Asunto protocolo de desplazamiento de emergencia del núcleo. Es imprescindible que un núcleo desaparecido sea repuesto tan pronto como sea posible. La desaparición de un núcleo de incluso unas horas puede afectar a la programación de STEM. Si el núcleo falta durante más de 36 horas, se deben ejecutar los protocolos de emergencia para impedir que el núcleo escape. Solo los informantes de Mobius, con autorización de seguridad alfa, podrán acceder a los protocolos de emergencia, que se visualizarán solo en los servidores de la médula. Muy bien. A ver. Venga, munición para la escopeta no vendría nada mal. Bueno, piezas de armas tampoco es que me venga mal. A ver, ¿qué más cositas hay por aquí? Mira, más piezas de armas. Y... Plantita. Muy bien. ¿Y munición para la escopeta? Qué bien. Sí, señor. Vale. Vamos a seguir con la pistola. De momento. Ahí está la puñetera cámara. Vale. Ahí no hacen nada. A ver. Mira. Debe ser el ordenador que controla las cámaras. Han estado vigilando. Lily. ¿Quién haya sido? Reunió datos sobre ella. No te muevas. Estás con novios, ¿no? ¡Calla! ¡Ni una palabra! No eres de los nuestros. No, no lo soy. Me envió Kidman. Mira, he venido a ayudar, ¿vale? Me llamo Sebastián Castellanos. Mientes. Sebastián Castellanos ha muerto. ¿Qué? No. ¿Quién te dijo eso? Date la vuelta. Despacio. Eres Yukiko Hoffman. ¿Cómo sabes mi nombre? Te lo dije. Me enviaron para que encontrara a mi hija Lily. El núcleo. Es la pura verdad. Lo sé. Lo sé. Sin microexpresiones y desviaciones. O repeticiones. He visto suficientes. Sé que no mientes. Claro. La psicóloga del equipo. Uso lo que tengo para sobrevivir. Luchar no es mi fuerte. Pues aquí parece algo recurrente. Siento haberte apuntado. Así que ahora envían autónomos. Eso es que las cosas siguen mal. ¿Has encontrado algún otro miembro del equipo? Sí. Pero el único que he hallado con vida es O'Neil. ¿Liam está vivo? Bien. ¿Ha progresado con la estabilización? El emisor grande vuelve a estar conectado. Pero este sitio sigue desmoronándose. Y creo que todo es porque ese psicópata secuestró a Lily. Anda suelto por Union y puede manipular este sitio a su voluntad. Eso significa que mi teoría es correcta. Esto es mucho más que una desconexión del núcleo. Los médicos no usamos el término psicópata en sentido peyorativo. Pero en este caso es oportuno. Solo un psicópata diagnosticado clínicamente podría afectar STEM de este modo. Un tipo de personalidad psicopática que use a Lily para amplificar su poder. Es la peor situación posible. Eres psiquiatra. ¿Alguna sugerencia sobre cómo derrotarle? Los psicópatas son antisociales, carecen de empatía y exhiben tendencias sádicas. Pero su principal rasgo común es su egocentrismo patológico. No se preocupan por la gente, solo por ellos. ¿Se te ocurre algo que sea importante para él? Sí. Se cree que es alguna clase de artista. Solo habla de eso. Quizás la mejor forma de atacarle sea a través de su arte. Destruir algo valioso para él podría hacerle bajar la guardia. Lo tendré presente, pero primero tengo que encontrarle. Se ha trincherado en el cine. Vale, entonces es la salida D5. Está justo aquí, en la sala de al lado. Preparemos los comunicadores para seguir en contacto. Revisaré mis archivos por si puedo encontrar información sobre lo que está pasando. Pienso que aquí hay algo más. En cualquier caso, será difícil luchar contra él. Coge cualquier cosa que puedas necesitar. Muy bien, bueno, pues hemos encontrado a Hoffman, la psicóloga del equipo de Mobius. Y vamos a pedirle un poco más de información. ¿De verdad cree Lily que he muerto? ¿O solo era parte de tu prueba de detección de mentiras? Siento decírtelo, pero eso es lo que cree. Yo también pensaba que era verdad, hasta ahora. Pero con los años he aprendido a tomarme con escepticismo todo lo que me cuenta Mobius. No fue difícil ver que decías la verdad. ¿Por qué lo hicieron? ¿Para qué clase de monstruos trabajas? Sé que no está bien. Pero piensa en esto. Seguro que a Lily le traumatiza menos pensar que estás muerto que creer que estás vivo y que no puede estar contigo. Sí, puede. Pero, ¿qué pasará cuando la encuentre por fin? No te preocupes. Cuando te vea, creerá lo que le dicen tus ojos. Si Mobius sabía que debía mantener a los psicópatas lejos de Stem, ¿cómo acabó uno aquí? No lo sé. Todos en Stem fueron sometidos a una serie de exámenes psicológicos antes de ser colocados aquí. Y los hemos observado desde aquí, en secreto, para detectar cualquier señal de inestabilidad mental. Ya veo. Pues no ha funcionado. Desafortunadamente, la psicopatía y la sociopatía son muy difíciles de diagnosticar correctamente. Los psicópatas tienden a ser astutos y muy inteligentes. Al conocer su propio diagnóstico, son capaces de disimular su condición. ¿El hecho de que este pudiera engañarnos? Obviamente es hábil y consciente de sí mismo, de forma perturbadora. Genial. Así que las pruebas solo excluyeron a los psicópatas más débiles. Me siento terriblemente responsable de todo esto. Fui yo quien diseñó esas pruebas. ¿Has dicho que crees que hay algo más? Estudié en profundidad el incidente de Deacon para que pudiéramos evitar un desastre parecido. En ese caso, la persona en cuestión era el núcleo. Pero incluso entonces el entorno quedó relativamente intacto. Aquí hay algo muy raro. ¿Qué quieres decir? Las criaturas que hay aquí, la disolución de Junion, la interrupción de la comunicación con Mobius... Parece demasiado para una sola persona. Incluso con el poder del núcleo. Él mencionó algo antes. Otra persona que quería el poder del núcleo. Eso podría... No, es demasiado horrible como para considerarlo. ¿Qué? Solo hay algo que podría ser más poderoso que un psicópata aquí dentro. Pero necesito investigar más antes de poder sostener la teoría. Suficiente. Bueno. La psicóloga del equipo. Vamos a empezar tomando tacita de café. ¿Vale? Para recuperar energía. Eso es. Sírvete. En la taza de café pone Junion también. Qué bueno, tío. Venga. Hasta arriba. Muy bien. Vamos a mirar por aquí. Antes de irnos... Vale. No hay nada. Nada por ahí. Mira. Empieza a hacer más. Vale. 160. Eso está muy bien. ¿Esto qué es? Investigar pone. Un correo electrónico. Candidatos a núcleo. Vale. El candidato ideal para el núcleo debe tener un ego sin restricciones para poder conservar su propia personalidad mientras sostiene las mentes interconectadas de muchos otros. Dados estos parámetros, solo hay dos tipos posibles de candidatos. Ególatras con tendencia a psicópatas o niños. Ya sabemos lo que pasó la última vez que hubo un ególatra con tendencia a psicópatas en STEM. Así que un niño es la mejor opción. Al tener acceso a los resultados de las pruebas escolares normales, pudimos restringir las opciones. Creemos que con Lili Castellanos hemos encontrado la candidata ideal a núcleo. Las pruebas demuestran que no solo tiene un ego inocente, sino que además exhibe una empatía inclemente avanzada para una niña de su edad. La vamos a enviar a la doctora Hoffman para que continúe con las pruebas. Muy bien. Vale. Mira, Diego, se te puede coger. Gel rojo. Me llevo... Bien. Una gelguilla. Me llevo la pólvora. Aquí podría guardar. Ahora lo haremos. Y lo que yo echo de menos ahora es un banco de trabajo. Que no hay, por lo que veo. Bueno, no voy a guardar. Vamos a continuar. Vale. Ah, pero tenemos un espejo aquí, ¿eh? Me pone que hay un espejo. ¿Dónde está el condenado espejo? Yo he venido por esta puerta, ¿verdad? No, está aquí el espejo. Muy bien. Habitación de Sebastián. Venga. Hay que hacer recursos. Tengo... Aquí está. La mesa de trabajo. A ver qué pasa. ¿No me deja? ¿Qué me dices? Bueno, vamos a la... A la silla. A pincharnos. Vale. Bienvenido, detective. Muy bien. Yo me voy a pinchar ahora. A ver. Vale. Atletismo. A ver. Tengo cuatro ejes rojos. Eso es. Manchado de rojo. 7500. Aumenta al máximo el barra de la resistencia. A ver. Pero. Combate. Al más de fuego. Al disparar. Venga. Ya está. Vale. Ya no voy a poder hacer nada con eso. Así que... Toca ahorrar. Venga. A ver si ahora sí me deja entrar el... Banco de trabajo. Es que antes no me ha dejado. No. No me deja, eh. No me deja. Ja. Condenado, tío. Vale. Por aquí cabía... Nada. Venga. Volvamos. Quería hacerme munición, pero... Me ha complicado la cosa. Vale. Eh... Ya no podemos ir, ¿no? Está todo mirado. Esta es la salvia. Vale. A ver si hay algo por aquí interesante. No. Ninguno. Eh. ¿Qué me ha puesto? Ah. Pero era respecto al ordenador, ¿no? No. Parece que me ha puesto... Podría hacer algo. A ver. No. Vale. Aquí tengo... Polvo de humo. Y ya está. Venga, sacamos. Otra zona de Union. Vamos a ver. Post Plus ponía. Bien. Vale. A ver dónde estoy. Y qué cositas hay. Tengo que hacer munición, ¿eh? ¿Cómo voy de vida? Tomar café. Eso de momento nada. Mirate de arpón. Vale. Ahí va. A ver cómo se encuentra aquí. Punto de resonancia. Solo tengo que llegar hasta ese almacén junto al refugio. Pero... Mierda. No siento la mano. Esa cosa casi me arranca el brazo. Nunca lo mataré con esta cervatana. Necesito algo más grande. Solo tengo que llegar hasta ese almacén junto al refugio. Pero Stevens tiene la llave. Volverá con la llave y el transporte blindado. Solo tengo que sobrevivir. Estoy agotado. Descansaré aquí. Y esperaré a Stevens. Muy bien. Recuerdos residuales. Que hay aquí. Fusibles. Parece que no hay nada más, ¿no? A ver. De acuerdo. El cine. Voy a por ti. Un segundo. Ya no sé si he visto por aquí un banco de trabajo. Bueno, voy a hacer un guardado. Por cierto. Eso. Vale. Y el banco de trabajo es lo que me hace falta. A mí ahora. Ahí. Me había dejado posar aquí. Vale. A ver si a través del espejo puedo acceder al banco de trabajo. De la habitación de Sebastián. Y a ver si ahora sí me deja. Que antes no me ha dejado. ¿La dejas ahora o no? Ahora sí. Antes no me he dejado. No sé por qué. Fabricación. Cartucho de escopeta. Eso es. Fusil de precisión. No. Piro tres explosivos. Me faltan clavos. No tengo. Ja, ja. Pero eléctrico sí. Bien. Jeringuilla. Jeringuilla nada. Estas son cinco. ¿Cuántas de estas tengo? Siete. Jeringuilla médica. Bueno. De momento no lo voy a hacer. Vamos a hacer más catuchos de escopeta. Al final es lo que hay que hacer aquí. Pirote de arpón. Mejora de armas. Vale. Necesito mejorar la potencia de fuego del francotirador. Eso es. 120. Ya no puedo subirla. La cadencia de tiro del francotirador. 100. Y la capacidad de munición. Bueno. La cadencia de tiro. O espera. Vamos a invertir un poco la ballesta. La eléctrica. Me vendrá bien. Eso es. Vale. Perfecto. Y el explosivo. 160 piezas. Nada. Vale. Mejor así, ¿no? ¿Dónde está el espejito? Que estaba por aquí. Ahí. Venga. Recarga. Vale. Cinco ya. Venga. Pues ya no podemos ir. El cine. Nuestro objetivo. La puerta estaba por aquí. Vale. Oigo algo. Vamos a ir con las armas recargadas. A ver la ballesta. Este eléctrico. Vaya, vaya. Si es una de esas. Es una escopeta. Pues... Es una escopeta. Venga. Vamos para allá. A ver si la puedo trincar. Porque estos bichos es mejor no gastar ni una sola bala en ellos. Pillarlos por la espalda. No he visto que haya más enemigos de los... A ver. Métete aquí los arbustos, Sebastián. Vale. A ver. No te darán la vuelta ahora, ¿no? Es que no sepa dónde está mirando. Está mirando por allá. No se te ocurra darte la vuelta, ¿eh? Venga. Toma. Si no me gusta ni un poco. Bueno, ya vienen todos encabronados. A ver si los puedo... Agrupar. Cabrón. Quieto. Venga. Venga. A ver. Vale. Vale. A ver. Se ha calmado. Bien, bien, bien. Eso es. Daros la vuelta. Que aquí no ha pasado nada, chavales, ¿eh? No ha pasado nada. Vale. Vamos a coger cositas. Ha aparecido... Bueno, una me ha lanzado un hacha. Pero el hacha... El hacha lanzado. El hacha que no vuelvo ya. Vale. Ahí está la bichita. A ver. Lo he lanzado. No sé si era a por ese pintagones. No sé. Lo he lanzado ya. Lo he lanzado. Lo he lanzado. Ya puede estar ciega Me está cayendo bien y todo lo que sucede ¡Hostia! ¿Eso qué ha sido? Ah, que me ha lanzado vómitos Vale Quieta El otro está por ahí lejos, ¿no? Me voy a coger por la espalda Me van a caer bien y todo esto, bicho ¿Dónde está el otro? Por ahí suelto, ¿no? Vale Que no hay nada aquí, tranquila Tú tranquila que no hay nada Venga, 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 Sebastián, es tuya Te quita un momento, no sigas andando Fuera Bueno, pues te he tomado un momento de gloria Pero eso se acabó ya Dame los 1500 de gel, que es lo que me interesa Vale, perfecto 3700 Muy bien, venga, sigamos explorando a ver qué más hay por aquí Había por lo menos un notillar de esos sueltos, mírale Venga, vamos a probar a usar el francotirador A ver, tenemos 7 balas A ver Uh, mucho corre este, eh Mira, tiene un hacha Este no, esta Perfecto Mira Vamos a traerle Vamos a tirar Toma Nah, ni se entera, si es que es medio tonto Mira, ahí hay una ventana Quizá pueda meterme en ese edificio ahí ¿Qué va a hacer? Mira, ya sé lo que voy a hacer A ver Se le tengo que pillar por la espalda El árbol Quieto, quieto Vaya, justo Qué casualidad, macho Justo se da la vuelta, tío Toma Tú maldado, pero yo también Joder No hay más enemigos No, voy a ir a por la venda Sesa Que la acabo de abatir con el francotirador Que tenía un hacha Vale Pólvora Hacha de mano Muy bien Anda, mira Una máquina de estas Vale Bien Dale otra vez Imposible Dale otra vez Ya no Ya no nos falta nada más No hay más enemigos Por aquí, ¿no? Esto debe ser decir Yo me pregunto ¿Qué pasa si disparo los cuerpos? A los cuervos No sé si Pues nada Yo he hecho el tolto Gastar una bala Porque no me dan nada ¿No? Por lo que veo Vale Por ahí puedo entrar ¿No? Vale Pero antes Hay muchas cosas Por explorar aquí Mira, esto debe ser una panadería O algo así A ver Mira, aquí hay Hierba que me llevo ¿Qué es ese ruido? La virgen, tío ¿Eso qué es? Tentáculos gigantes Uh, todos los que hay Uh, todos los que hay Vale, a ver No sé si tengo virotres explosivos A ver Tengo de humo De esos de humo Hay que lijarme a escopetazos Con todos Son muchos No Ey, ¿qué es eso? ¿Alguien más lo ve? Vale Mira, ahí hay más cosas Debo destruirlos Antes de que cambie Vale Algo de que cambie Bueno, si viene A ver si espero Vale Vamos que todavía hay cosas Para poner Mira Un autobús Un autobús que está vacío Por cierto Vale Pues nada No podemos hacer nada A ver Había una casa Esa Había una casa A lo mejor ¿Qué pone? En esta puerta Hay una cerradura Parece que si tuviera La llave Podría abrirla Vale O sea que hay que buscar La llave Y ahí hay algo bueno Seguro Vale No puedo pasar Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bueno Pues para que no se nos vaya El capítulo de hora ¿Qué os parece si lo dejo aquí? Voy a aprovechar Y voy a volver al refugio Y hago un guardado ¿Vale? Y despedimos el capítulo Bueno amigos Pues nada más Seguimos avanzando En la historia De The World Within Juego que a mi personalmente Me está gustando mucho Sobre todo lo jugable Creo que esos puntillos Que le han dado Diferentes al uno En el sentido de que Haya que farmear Y explorar Pues la verdad Que le quedan bastante bien Y nada más Yo os mando un saludo Y os cito A un nuevo episodio De nuestra serie The World Within Os mando un saludo Cuidado mucho amigos ¿Qué os parece si lo dejo? ¿Qué os parece si lo dejo? ¿Cuidado mucho byr? Gracias.